Dos discursos de Mauricio Macri, uno hoy y el otro ayer. Uno ante jóvenes que están buscando trabajo por una iniciativa que ha tenido el gobierno y así una especie de Rabí Shankar mezclado con Pastor Jiménez. Todo lo que se puede decir de palabras que cualquier persona puede expresar en realidad, diciendo tenemos que luchar, tenemos que enfrentar, hay que saber confrontar con los riesgos de la vida, hay que saber buscar la felicidad. Todos estamos empeñados en ser cada día más felices y lo vamos a conseguir todos juntos. Y vamos a lograr que la Argentina sea el país que hemos soñado, pero lo tenemos que hacer justamente del brazo, caminando convencidos de que podemos, de que somos capaces de hacerlo. Y toda esta historia, usted lo puede decir de 25 maneras distintas, puede hacerlo durante 50 minutos, si puede hablar todo ese tiempo, puede hacerlo durante 3 o 4 minutos si solamente la cuerda le da para eso. De esto se trató el discurso de hoy, que matizó Macri poniendo como ejemplo su fabulosa gestión cuando perdió 5 campeonatos con Ramón Díaz y dice después, si no hubiera tenido yo esa capacidad de seguir creciendo, no le hubiera ganado 16 torneos a River. No lo jugó, pero siente que de alguna manera fue protagonista de eso. Escuchemos ese primer discurso, el de hoy. Yo soy capaz, y la vida a veces te pone a prueba, muchas veces. El camino de entrada no es el que te sale, ¿no? Yo siempre me acuerdo que los primeros dos años y medio en Boca, Ramón Díaz me ganó 5 campeonatos seguidos. Después ganamos 16 campeonatos nosotros. Pero si hubiese abandonado ese momento, no hubiésemos tenido tantas alegrías. Entonces digo, primera cosa, creer, creer en ustedes mismos. Y la suma de personas creíbles y confiables hacen un país confiable. Y eso es el desafío que tenemos por delante. Que nunca más digan, cuidado con los argentinos porque se pasan de vivos. El otro día escuchaba a Jeremy Rifkin que hablaba de la velocidad con que se están destruyendo los espleos tradicionales. Pero también se están creando nuevos. Y de vuelta. ¿Por qué no cada uno de ustedes puede ser el protagonista de uno de sus empleos nuevos? Y la vida los va a llevar por un camino de alegría y felicidad. Estamos en este mundo para ser felices. El mismo verso, si me permiten, no funcionó demasiado cuando había laburantes. De verdad que saben cómo viene la mano. Macri habló en Esmata. Y presten atención a lo que ocurrió. Lo que hace al trabajo, después de 5 años que en el país no se generó trabajo formal. Vimos muchas historias donde los chicos, los chicos, los chicos vieron en sus casas padres que no trabajaron, hasta los abuelos. Y sabemos que cuando en una familia eso no se ve, daña de fondo. Por eso es importante que hayamos puesto el país en marcha otra vez. Que hace 7 meses se genere trabajo formal. Y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí estamos trabajando juntos para lograr que eso se lleve a cabo. Por eso es muy importante, por eso es muy importante, muy importante este acuerdo que hemos hecho con tu gremio para el plan Un Millón de Automóviles. Un Millón de Automóviles en el 2023. Un Millón de Automóviles.